Día 24 a la noche el equipo de médicos de guardia que estaba ese día recibe un paciente de 17 años, masculino, que por circunstancias que se tratan de aclarar en el hogar sufre quemaduras en lo que es torso, cara, miembro superior y abdomen superior de aproximadamente un 45-50%, se lo coloca en respirador se realiza intubación endotraqueal por quemadura de vías aéreas y es trasladado de manera urgente al Instituto del Quemado Bien, usted me decía, bueno, gran porcentaje de su cuerpo quemado y con quemaduras de grado importantes, ¿no? ¿Hay alguna información de su evolución? Hoy a la mañana nos comunicamos y el paciente sigue en asistencia respiratoria mecánica y evolucionando hasta ahora está estable, pero bueno la quemadura de la vía aérea es la que determina la gravedad y él lo tiene, o sea que es un paciente crítico ¿Con qué o cómo se produjeron las quemaduras? ¿Se conoce algo de esto? Eso se estaría investigando ¿Pero con algún líquido inflamable habría sido? Sí, sí, manejando un líquido, un combustible inflamable Perfecto. Obviamente que esto nos lleva también a pensar en algún tipo de recomendación a la hora de manejar estos elementos Sí, la verdad que bueno, manejar un líquido inflamable es altamente peligroso sobre todo si se va a realizar frente a una superficie o algo que contiene fuego o calor Genera generalmente esto, los vapores son los que producen la explosión y el tema de los vapores es la quemadura de la vía aérea por esa generación de calor del aire caliente y eso es lo que quema todo lo que es tráquea y bronquios ¿Habría sido este el episodio de intentar encender un fuego con un líquido inflamable? No estaríamos bien al tanto, pero es una posibilidad Bien, ¿fuera de este caso la pirotecnia u otros elementos que se utilizan en estas fiestas ¿No han producido daño? No, de pirotecnia no, lo que sí hemos tenido, bueno, intoxicaciones alimentarias por exceso ingestas de alcohol y bueno, los accidentes o incidentes en la vía pública moto, auto, como siempre y con el aumento de dos o tres casos más por día El tema de la ingesta de alcohol, hubo muchos casos para tratar gente con altos grados de ingesta de alcohol Nosotros no tenemos para medir la cantidad de grado o sea, lo que vemos es si está presente o no está presente pero sí, el estado en que han concurrido una sola persona que bueno, requirió asistencia eficaz y rápida por medio de los médicos de guardia y lo otro es que bueno, generalmente ha estado involucrado en algunas consultas Gracias. 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 Gracias.